Los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web trucostecnos.com donde podrás aprender guías, soluciones sobre todos los programas y aplicaciones móviles Además te dejamos invitado a visitar juegos foral donde podrás aprender guías, soluciones y trucos sobre todos los juegos del momento Lo primero que debemos hacer para poder responder un mensaje en específico en Instagram es demasiado sencillo Primero que nada por si no tienen la aplicación se deben dirigir hacia la App Store o Play Store, descargar la aplicación de Instagram y listo Después inician sesión con una cuenta o bien se registra, yo creo que eso ya lo tienen hecho así que nos vamos directamente al tutorial Primero entramos a la aplicación de Instagram, esto es demasiado sencillo así que será súper corto Ingresamos a nuestra cuenta y en la parte superior derecha nos aparecen los mensajes Aquí estarían todos los mensajes que podemos enviar y también que nos han enviado Si queremos crear un nuevo mensaje en la parte superior derecha, aquí nos aparece para agregar un nuevo mensaje y nos dice para y podríamos buscar un usuario en concreto Bueno aquí nosotros tenemos una conversación con Bastian y la razón Presionamos y aquí está nuestra conversación Si por ejemplo nosotros quisiéramos contestar un mensaje en específico Por ejemplo el Ola Muy sencillo Debemos presionar el Ola primero, el primero Ola Debemos presionar, nos aparecen los emojis encima Y abajo nos dice responder, reportar o más Lo que tenemos que hacer es presionar y darle a responder Y ahora como ven en el chat nos aparece respondiendo a Bastian y de Razaval Si nosotros respondemos Hola Bastian, como vemos abajo nos dice respondiste a Ola No es lo mismo si nosotros solamente decimos Se explica, ahora aparece el Ola encima, como que ha respondido Por ejemplo voy a responder a la imagen Y podemos hacerlo tanto presionando y darle a responder O bien deslizando hacia la derecha Vamos a salir a la derecha y nos aparece ahí Y nos aparece respondiste a la imagen También si nosotros, por ejemplo, no es lo mismo responder Hola Bastian, porque no dice respondiste a ¿Entiendes? Así que eso Y es como se responden mensajes en específico en Instagram DM Así que eso, si tienen más dudas pueden dejarme un comentario en este video O bien dirigirse a nuestro sitio web trucotecno.com No dudaremos en enseñarle este truco y otro más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video